Hola gente que tal, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy nos encontramos en Minecraft Pocket Edition Y bueno, hago este video especialmente para comentarles cierta información de la cual ustedes deben de saber Ya valio, ya valio, ya valio, aquí hay un... no, no, ya valio, para mi serie, ya valio, para mi... ya vali, para mi serie, gente, ya valio, esto ya valio Pues no, no, ya valio, en serio, es que esto no me lo esperaba, nos vamos por acá, eh, vale Zombie, aléjate por favor, esto no me lo esperaba, sinceramente, vamos que dejaré que... Bueno, como les comentaba anteriormente, gente, les quiero hablar sobre un tema muy... muy importante Porque en sí es lo que yo traigo al canal, el contenido que traigo a mi canal Y bueno, primero que nada, quiero pedir disculpas, vale Disculpenme por no traer videos, que he estado muy inactivo, la verdad Y he visto que... pues sí, estoy bastante inactivo y eso... todos lo saben, vale Pero bueno, quiero disculparme ya que es culpa de estudios, bla 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 bla, cosas muy importantes Bueno, cosas no importantes que no les interesan, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos con lo importante, lo que sería los texture packs Me han dicho que debo de actualizar la Pixelados, la Noni, que toda la... la Huabi y todas esas texturas Me han estado pidiendo que las actualice para esa nueva versión Ya lo sé que ustedes ya quieren la textura Pero bueno, yo les digo que a lo mejor voy a estar actualizando las texturas un poco más adelante Que salga una nueva versión más estable de lo que sería Minecraft, ¿no? Porque la verdad esta versión está algo muy inestable Y pues como para traer texturas, pues es como que algo raro, ¿no? Y también hago esto de excusa, por así decirlo entre comillas, excusa Porque pues la verdad, ustedes sabrán que yo casi no tengo tiempo Por lo cual me resulta difícil, pues realmente traer texturas a lo que sería pues a ustedes, ¿no? Así que la verdad en sí sería eso Perdonar, les va a traer textura lo más pronto posible Y bueno, esto más que nada es un video en plan... Es un episodio de esta serie que la verdad dirán ustedes Oye, ¿y dónde quedaron los shaders? La verdad no sé si son compartibles, no sé si sean compatibles los shaders con esta versión No he probado, pero cuando probé la textura de Pixelados para ver en esta versión Pues lo que pasó es que simplemente me ha crasheado Por lo cual supongo que los shaders menos sirven, ¿verdad? Pero la verdad eso no he probado, pero ya probaré un poco más adelante Pero pues el caso, ¿no? Este será un video especialmente para lo que sería el... ¿Cómo se llama? El episodio este Pero pues de una vez les menciono esto, ¿no? Así que pues nada, podría bien poner en el título del video explicación sobre eso Pero pues este no es el caso Ya que el video más que nada se centra en lo que sería el episodio Y pues eso, ¿no? Así que pues nada, el caso Bueno, ¿cómo sabrán? He perdido la mayoría de mis cosas Eso no era plan, sinceramente O sea, me pongo a interesar a persona para grabar Y todo lo normal y ¡pam! Que aparecen los zombies de la nada y me han matado No sé si sea esta cueva, sinceramente Pero vamos a ver que tal vez Y sí podría ser esta cueva, ¿eh? La verdad no tengo ni idea Pero vamos que ahora lo investigamos Y no pasa nada, ¿vale? Abremos ahí a estas cosas bichos raros Ya saben que tengo algunos que otros addons, ¿vale? Pero bueno, al parecer los addons sí que son compatibles Pero bueno, pues el caso La gama la verdad veo que no se ha podido Con razón muchos me decían en plan Oye Link, ¿cómo se pone la gama en la nueva versión? Y yo en plan, ¿qué hablas? Y pues ya lo he notado, ¿vale? He estado inactivo tanto en Twitter como en todo, ¿vale? Por lo cual es normal que no sepa Mira este esqueleto que lo voy a matar, ¿vale? Porque me está poniendo en plan Con ganas de matarme Pero bueno, pues al parecer no están aquí mis cosas Vale, pues nada Nos hemos encontrado aquí un creeper Si eran ustedes, oye, ¿qué te hizo daño? Pues me ha explotado un creeper en la pura cara Y casi me mata este zombie Pero bueno, no pasa nada del caso Por aquí tenemos unas botas Botas al menos es algo Vamos a comer un poco para regenerarnos Perdón, que tanto tiempo sin comentar y grabar Pues como que se me ha complicado un poco Pero bueno, pues el caso Ya les digo Deben de estar por aquí mis cosas Si no me... Si ahí están mis cosas Pero hay que tener mucho cuidado con los zombies Que deben de estar cerca por allá Y miren que ahora como tapamos el helado Pues con una mesa de crafteo Y ya está, ¿vale? No, mis cosas que se queman Eso no es plan, ¿vale? Que se quemen mis cosas No es plan, ¿vale? Así que bueno Vamos a tomar aquí nuestras cosas Que sobrevivieron Afortunado Y claro Y bueno Tenemos al menos una espada de hierro Que la espada de hierro es importante Vamos a hacernos algo de armadura ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí Y también ¿Qué más hacemos? Vamos a hacernos unos pantalones Ahí está Unos pantalones bien bonitos ¿Qué es esto? Iron Nugget Lol, yo no conozco esto, ¿eh? La verdad A ver, vamos a ver Lol, esto es nuevo para mí Es de la nueva versión En fin Voy a venir ya acabando el video Espero la verdad les haya gustado Sé que es algo bastante corto Pero bueno Trataré de ser un poco más activo en el canal Y trataré de actualizar las texturas Ya les digo Si no actualizo texturas para esta versión Pues lo que haré Es esperarme una versión más estable De esta misma versión No sé si me entiendan, ¿vale? O sea, me refiero que no actualizaré Bueno, no sé si ustedes me hayan entendido Pero lo que les quiero decir En resumen Es que la verdad No sé si vaya texturas para esta build Así que lo más probable Es que vaya a esperar un poco a otras builds Que estén un poco más estable Para poder actualizar las texturas Así que bueno No sé si fue claro esta vez Pero pues el caso En fin Eso fue todo en cuanto al video de hoy Espero la verdad Te haya gustado bastante este video Ya sabes que si te gustó No olvides dejarme tu gran deduzo Like, comente Suscríbete al canal Si es que aún no lo haces Y también recuerda Compartir el video con tus amigos Para que cada vez seamos más personas En esta bonita y grandiosa familia Yo pueda traerte más videos También recuerda Visitar mis redes sociales Como mi página de Facebook Y mi Twitter Que lo dejaré acá abajo En la descripción del video Así que pues nada Una vez dicho esto Pues yo me despido Y nos vemos Hasta un próximo video Cúlense Chao, chao Hasta la próxima Chao Puedes volar Si tú quieres Tengo que alcanzar Y las estrellas tocar Digimon 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 Gracias.